Si te pudieras mentir, te diría que aquí Todo va marchando muy bien, pero no es así Esta grasa es solo pensamiento, que me habla de ti Es tu voz como este mismo viendo, que hoy viene hacia mi Cada vez me duele perder, un minuto más Aquí sin poder entender, por qué tú no estás Estas tardes oscuras me asustan, y no me hace bien Caminar en sentido contrario, a lo que es mi heredero A veces creo oír, que me necesitas Y alguna que otra vez, siento tu mirar He hecho unos cambios de mí, pensando si te gustarán Que imposible es dejarte, oiga, amar No existe fórmula, para olvidarte Eres mi música, y mi mejor canción Sé que no hay un corazón, que sienta lo mismo por ti Desde que implora, hoy regreses a mí No existe fórmula, para olvidarte Eres mi música, y mi mejor canción Eres mi música, y mi mejor canción Sé que no hay un corazón, que sienta lo mismo por ti Crees que implora, y regreses a mí Crees que implora y regreses... a mí ... Crees que implora